¿Quién mató a Medusa según la mitología griega? ¡Ya! En esta ronda solo se eliminaba una persona. ¿Quién ha sido que dé la cara? Creo que yo. ¿Qué ha pasado? Pues me ha apelotonado, me he puesto nerviosa y he entrado por la puerta de la última, creo. Efectivamente estás eliminada. ¡Oh! ¿Algún consejo que quieras darlas? Que le habrá pasado como a mí, que no me las has corrido mucho. No me ha gustado correr. ¿Quieres ser la primera confirmada para el siguiente vídeo? Sí. ¡Cóe! Y aquí cumplimos, ¿eh? No me ha gustado correr. Ya solo quedan 31 participantes y solo uno se llevará los 1.000 euros de premio. Hola, me llamo Carlos, tengo 12 años y soy de Cala de Henares. Creo que tengo posibilidades de llegar a la final porque todos son muy viejos. Para la siguiente ronda se van a eliminar dos personas. ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera terrestre? Mierda, otra vez. ¡Ya! En lo que hay, había overbooking tampoco es plan de arrollar a la gente. Ya me había mareado en la anterior, por lo que ha sido entrar en esta y he entrado como he podido. ¿Te la sabías, Carlos? ¿Te la sabías? Es que no me ha dado tiempo ni a mirar las opciones. Y por cierto, las puertas siguientes son dobles. Hola, soy Isaac. Vengo de Madrid. Tengo 44 años. Creo que voy a ganar porque soy el único de aquí que ha ido a la EGB. Todos estos son de la ESO y no tienen ni pu... Esta ronda se llama elección de representante. Es decir, entre todos os tenéis que poner de acuerdo para que uno de vosotros os represente. ¿Algún voluntario? ¿Alguien toma la iniciativa? ¿Cómo quieres? Sí, 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 sí. Vale, sí. Vale, nombre, edad y cuéntame tu vida. Javier, 25 años. Ya la contaba antes un poco. Soy científico. Bueno, soy de Calatayud, Zaragoza. Si Javier acierta la puerta, ¡todos pasáis al otro lado! Pero si falla, Javier decide... ¿Qué siete personas eliminan? Espero no hacer eso. Si gana, pasamos todos. Y si falla, puede elegir a quién quitar. Puede quitar a los más fuertes. O a los que piensa que son mejores. ¿A ti te quitaría? Yo espero que no. Hemos pasado antes las dos puertas juntos. Yo espero que no. Buscando conexión, buscando conexión. ¿En qué estado de los Estados Unidos se encuentra Chicago? Me tienta mucho Illinois. Lo sé a un 30%. O sea, si dependiese de mí entrar o no, yo creo que iría por Illinois. Javier, por favor, muy lentamente, para dar mucha atención a este vídeo y que el vídeo tenga mucha retención, prueba a abrir la puerta que quieras. El mismo representante, que salga el primero, por favor. Javier, elige una puerta. ¿Sin ver nada? Sin ver nada. Totalmente aleatoria. Vale, la izquierda. Elige una puerta. La derecha. Ponte igual que él, en la derecha. Elige una puerta. Yo quería la derecha. Ponte detrás de Carlos. Ah, vale. Tenéis que elegir una puerta entre los cuatro. Con Javi a tope. Da igual, pero contigo... Yo contigo a muerte, tío. Poneos de acuerdo y elegir una puerta. Eh, centro. ¿Hacemos centro? Vamos para el centro. La de la derecha. Yo creo que me voy a centro. Voy a centro porque está mi chica. Pues izquierda. Y si morimos también, querríamos morir con Javi. Dos de estas puertas eliminan y una salva. Y yo, que me sé dónde están las buenas y dónde están las malas, voy a abrir esta de aquí. No era la puerta correcta. Hemos venido a jugar. Dice de azar, duele, duele. ¿Quién es tu novia? Ella. ¿Y has confiado en ella? A muerte. Y a muerte nos hemos ido. Y a muerte. ¿Un beso no o qué? Ahora yo, que sé dónde están los correctos y los incorrectos, pregunto a esta fila de aquí. Los que se quieran cambiar, pueden cambiarse a la otra puerta. Yo me quedo. Me gusta esta puerta. Yo también me quedo. Yo creo que lo lógico es cambiarse. No, yo me quedo. Mi intuición me dice que me quede. Me quedo, me quedo. Si Carlos se queda, yo me quedo. Me quedo, que sea lo que Dios quiera. Me quedo. Soy de derecha siempre. ¿Cómo? Bueno, depende de dónde, pero... Lo lógico sería cambiarse, no que me vaya a cambiar. ¿No te cambias entonces? Sí, me cambia un poco. Me voy a fiar más de la intuición. No tengo palabras. ¿No tienes palabras? No. Tenías que haber cambiado. Sí. Por favor, un aplauso a Carlos, que es el primer niño que sale en el canal de Supergeografía. ¿Hago qué decir a todos los niños que nos están viendo? Me lo he pasado muy bien. ¿Volverías a participar? Sí. En esta ronda se eliminarán tres personas. ¿Cómo se llama al ser de la mitología griega que es mitad hombre, mitad cabra? ¡No. ¿Cómo se llama al ser de la mitología griega que es la mitología que es mitad de la mitología? No. 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 Vale, a ver, aquí ha pasado cosas Lo primero, todos se han ido por centauro Centauro es la más equivocada de todas Se ha abierto, pero se ha abierto porque la habéis roto ¿Cómo se llama el ser de la mitología griega Que es mitad hombre y mitad cabra? Y la respuesta es sátiro Muchos pensarán que es fauno, como esta chica de aquí, ¿verdad? Yo pensaba que era fauno por... Por Narnia, que me acuerdo Pues ese era un fauno Pero es de la mitología romana, no de la griega Ya solo quedan siete participantes Hola, buenas, me llamo Ana Y soy el número siete Yo he venido aquí a fluir Y ya está Y la verdad que luego vienes con una estrategia Y no te sirve para nada O sea, los que vienen con estrategia luego pierden, ya verás Siete participantes Cuatro eliminados ¿Qué rey macedonio Tuvo Aristóteles como tutor? Yo quiero una segunda oportunidad Yo no quiero ni el bar, porque vamos Que he dicho que no tenía oportunidad No tenía oportunidad Si corro no hay oportunidad para mí, ya está Vamos a conocer a los tres últimos participantes Te conocemos bastante Todo el mundo va contigo, ¿no? Sí, joder, qué pesado soy Es tan buena persona que no me lo creo Bueno, tú eres atleta profesional, has dicho, ¿no? Sí, sí, sí Soy atleta Y por lo que he visto, a lo mejor me viene bien serlo Tenemos a alguien bastante Que ha demostrado tener bastante inteligencia Y además liderazgo Alguien que ha demostrado tener bastante velocidad Y... Y yo no sé qué hago aquí, la verdad Seis posibles respuestas Pero esta vez van a estar escritas Muy pequeñito Y además Vais a tener que hacer todo el recorrido de puertas Hasta llegar a la última Y que se abra Y el primero que abra y salga Será el gran o la gran ganadora De este concurso Y de mil euros ¿Qué tipo de estrella Es nuestro sol? ¿Qué tipo de estrella Enhorabuena por favor Que pasen los mil euros para Javi Un aplauso para Javi por favor Señalo por favor Gente, sé que nunca hablo con vosotros de manera personal Este probablemente no Es uno de los vídeos más grandes que he hecho nunca Y no solo este Sino si veis los últimos vídeos que he estado subiendo Son bastante costosos de hacer No solo de dinero que también Sino de tiempo De personas implicadas Son una comodura de cabeza Porque yo quiero hacer siempre El mejor contenido posible Y veréis Yo quiero ser el mejor youtuber de España Solo he subido cuatro vídeos este año ¿Puedo ser el mejor youtuber de España Subiendo cuatro vídeos al año? He llegado a la conclusión de que no Es por eso que a partir de hoy Y ya sabéis que nunca hablo con vosotros a la cámara Esto es un final súper personal Y súper nuevo A partir de hoy El 100% de mi tiempo Estará dedicado A este canal de YouTube Así que suscríbete Algo que tampoco he pedido nunca Y veréis Que voy a subir muchos vídeos en la calle Muchos concursos Y puntualmente en el año Una locura como esta ¿Qué os parece? Preparaos porque nos vamos a convertir Tú, yo y todos nosotros En los mejores youtubers de España Y he entrado como he podido